¡Kane! ¡Hacks! ¡Regata! ¿Para alguien aquí? Oh, no puede ser. Escucho algo extraño por allí. Debe ser... ¡Ah, no! ¡Oh, wow! Tenía que ser ella. ¡Pareces desesperada! ¡Hacks! ¡Estás aquí! ¡Rayos! ¿Dónde estamos? ¿Por qué no estamos en el circo? ¿Dónde están todos? ¿Qué hacen estas personas? No tengo idea. No tengo idea. ¡Ya, silencio! ¡Cállate! ¡Hacks! ¿Recuerdas que... ¿Kane dijo que si no lo encontrábamos, ¿gritaramos su nombre? Bueno, pues te comento que ya amaneció, así que gritemos su nombre de una vez, que estoy aburrido de ti. Bueno, bueno, entonces... ¡Vamos! ¡Kane! ¿Dónde estás? No puede ser. No la conozco, no la conozco. No sé quién es. ¡Kane! Bueno, está bien. Iré contigo. ¡Kane! No puede ser. ¡Kane! ¡Hola, amigos! ¿Cómo están? Bienvenidos al mundo de Brookhaven. ¿Bruck? Pues, para comenzar... ¿Ustedes saben qué es este mundo? Pues, no tengo idea. Solo veo que todo es cuadrado. ¡Pues es el mundo de Roblox! Me han hablado mucho de este juego. ¿Dónde están todos, Kane? ¿Por qué estamos aquí? Explícanos. La verdad es que he estado muy aburrido y quiero retarlos a una nueva aventura. Ah, no puede ser. ¿Y cuál es esa? ¡Oh, ya sé! ¡Hay que robar un banco! ¡Ah, no puede ser! Siempre improvisa. Está bien, robamos un banco de una vez. ¡Robar! ¡Robar un banco! ¡Pero, Kane! ¡Ah! ¡Aquí hay policía! ¡Cinco minutos! ¡No, no, no! ¿Qué? ¿Cinco minutos? ¡Vamos de una vez! ¡Ya, deja de temblar! ¡Hax! ¡Acompáñame! ¡Busquemos el banco de una vez! ¡Hax! Dime algo. ¿Y qué pasa si no podemos robar ese banco? Bueno, estamos en un videojuego, querida Bonnie. Todo lo que podría pasar, podría acabar allí, en el lugar de policías. Así que no te pongas tan mal, solamente acompaña. ¿Se van a apurar? ¡Ah! ¡Sí, sí, sí, Kane! ¡Lo vamos a hacer! ¡Muy bien! Busquemos el banco de una vez y acabemos con esto. ¿Dónde está el banco? ¡El banco! Así es, lo acabo de encontrar. Primero que tú, obviamente. ¿Luke Favenfunk? Estoy aquí. Eh, eh, bueno, entonces... Ok, mira, tienes por aquí un par de armas. Ocultas en tu bolsillo. ¡Armas! ¡Oh, mira! Esto está ardiendo. Este modo es muy interesante, me gusta. Ok, sigamos. Acompáñame. Ok, y entonces debemos entrar con armas. Armas, sí, armas. Tienen que ser armas. Apúrate, consigue una. Oye, tenemos un bolsillo extraño lleno de armas. Ah, sí, es una mochila gigante, mira. Ah, nunca he agarrado un arma, Hacks. No tengo por aquí una escopeta. ¿Qué te parece? ¿Te gusta cómo la uso? ¡Ay! ¡Hey! ¡Sóltame! ¡Se me disparó una bala! ¡Ten cuidado! Casi le das a mí. ¿Tú crees que me escuchan? Obviamente que te escucharon. Ok, ok, Hacks. Entonces, yo creo que con el arma estaremos muy notorios que vamos a robar un banco. ¿Vamos a robar el banco de una vez? Silenciosamente, yo creo que... No me importa tu silencio. Vamos, eso es. Abrame ese banco para mí. Bueno. ¡Abra la puerta! ¡Abran! ¡Queremos robar! Ok, me parece que hace falta una tarjeta. Busquemos una tarjeta por acá. Oye, mira, cayó una tarjeta. Muy bien, tómala y abre la puerta. Ok. Vamos a abrir la puerta. No puede ser, otra vez vomitaste. ¡Ay, lo siento! ¡Qué asco! Tengo muchas nervios. Ponte un tampón en la garganta. Oye, yo abrí la puerta, Hacks. Hacks, Hacks. Estoy abajo, estoy abajo. Vigilando. Ya, esta es la bóveda. No puede ser, la cerraste. Entra. Ok, ahora sí. Ok, y... Y esa tarjeta sirve para esto, ¿verdad? No, no se abre, Hacks. Ya sé, ya sé qué puedo hacer. Vamos a empezar con el juego, Ponme. No puede ser. Vamos a empezar a la cuenta de tres. Me estoy mareando, Hacks. Uno. Me estoy mareando. Y... ¡Vamos! ¡Guau! Lo abrimos, Ponme. Sabía que podía hacerlo. ¿Y ahora qué? Pues toma el dinero, toma el dinero, Ponme. Toma el dinero de una vez. ¿Qué? Toma. Pónmelo de una vez. Vamos. Y corre, ve conmigo, Ponme. Ven conmigo. Vámonos. No puede ser, está cerrado. Está cerrado. ¿Quién lo cerró? Oye, aquí. Tranquilo, tranquilo. Aquí hay un... Hay un hueco. ¿Una rendija? Sí. Oh, muy bien, interesante. Guau. Ok, podemos salir. Por aquí. Sígueme, sígueme. Te sigo, te sigo, Hacks. Vamos a la salida de una vez. Rayos, Ken. Y creo que lo hemos conseguido. No, están, están. Atrapados otra vez, no puede ser. No, 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 ¿dónde estamos? Oh, guau. Mira, sígueme, por acá. Por aquí, ok. Así es, acompáñame. Oh, pero qué c***o. Oh, no puede ser, Ponme. Dime. Tengo el mal presentimiento de que estamos atrapados en este lugar. Mira, está abierto, está abierto, Hacks. ¿Dónde? Aquí, aquí, la puerta. Corran, corran. Ken, aquí está el dinero, ya. ¡Órale! Así es. Me parece perfecto, chicos. Lo han logrado. Ahora sí podrán salir de este hermoso mundo. Podremos regresar a casa. Muy bien, perfecto. Eso me encanta. Bueno, Francisco. Ahora, vámonos de una vez, porque estoy aburriendo y quiero comer. Y vámonos. Así es, vámonos. ¿Pero qué? Mi c***o. ¿Qué es esta cosa? No puede ser otra vez. No. Nosotros nos unimos una vez más, amiga. No puede ser. ¿Y qué? ¿Qué es esa cosa? Oh, no. Guau. Ah, qué asco. No puede ser. ¿Qué haces aquí, tú? Bienvenidos a Party's Prison. Oh, por Dios. Este juego es súper aterrador. Y con mucha acción, los espero al final. Hasta luego. Bye, bye. ¿Qué? No. Vaya. ¿Qué? ¿Dónde se fue? Oh, maldito Kane.